Bienvenidos amigos lectores, esta vez les traigo un vídeo completamente diferente ya que hoy es una fecha especial Y pues a diferencia de otras veces en las que suelo grabar dentro de mi casa, pues esta vez toco grabar en el coche Porque siendo Semana Santa, pues como bien saben, pues hay visitas y yo quería grabar este vídeo hoy en especial debido a esta fecha Pero pues debido a estas visitas en la casa pues hay gente y yo al menos soy muy penoso para grabar delante de otras personas Yo tengo que grabar mis vídeos estando yo solito para yo poder hacerlo a gusto, ¿no? Y es por eso de que pues vine a realizar unas cosas y aproveché a grabar, ¿no? Y es que hoy hace 16 años que comencé a subir vídeos en la plataforma de YouTube Yo me uní según la información de la página el 31 de marzo del 2008 Entonces imagínense ya la cantidad de años de esto y yo sin saberlo, fue pura curiosidad y pura casualidad por lo que me di cuenta de esto Y es de lo que les quería hablar ahorita para que me acompañen a festejar estos 16 años De que mi primer vídeo en YouTube, según es marcado esto hace 16 años, fue un vídeo que hice para que era la fea más bella Era como un vídeo donde recortaba escenas de la telenovela la fea más bella Porque de esta manera fue como yo comencé en YouTube Yo no comencé subiendo reseñas de vídeo Yo comencé hablando de todas las versiones de Betty la fea porque yo soy muy fan Entonces están los primeros vídeos, un vídeo de la fea más bella En la versión de rusa, la versión alemana, la versión de Grecia La versión israelita de Turquía En fin, hay un montón de vídeos Que el día de hoy permanecen bloqueados debido a que cuando yo subí estos vídeos en ese momento no tuve ningún problema Pero conforme YouTube se empezó a poner muy exigente Estos vídeos empezaron a tener como que reclamos Y empecé a tener el riesgo de que me eliminaran mi cuenta Y por eso es que todos estos vídeos los terminé poniendo en este privado Aquí hay uno de Mari Caldoremi Uno de la versión española de Yo Soy Bea Entonces hay muchos vídeos Aquí hay uno que subí incluso de una canción También de que yo escuchaba cuando yo iba en la prepa Y vídeos de cuando yo estudiaba en el Cebetis También subí algunos vídeos de las cosas que hacíamos con mis compañeros en la prepa Entonces hay muchos vídeos también de cuando yo estudiaba Y si seguimos viendo pues siguen apareciendo más vídeos de estas versiones de Betty la Fea Y también hay unos de Mujeres Asesinas También yo comencé a subir lo que eran las entradas de las versiones mexicanas Las condenas, las entradas de cada una de ellas Incluso vídeos de todas las Betis juntas Y también algunos de escenas de esta Carrota Espinosa de los Monteros de la telenovela En nombre del amor Entonces hay muchas muchas cosas Entradas de series que me gustaban En fin, un montón de cosas Y aquí sale el primer vídeo que ahí fue cuando yo comencé como Booktuber Que fue hace 8 años Este fue mi primer vídeo, la primera reseña La cual fue la chica que amaba a Tom Gordon Ese fue el primer vídeo que yo subí Hablando de reseñas de libros Y es cuando yo dije que mi canal iba a ser dedicado a eso Porque mi deseo de hablar del libro surgió Porque al menos conmigo En mi familia casi no hay personas que les guste leer Solamente mi papá Que ahorita pues mi papá hace ya unos cuantos meses atrás que falleció Era con el que a veces hablaba Pero como él vivía en Estados Unidos Era muy raro que pudiera hablar de él de libros Y de las personas con las que yo vivía A ninguno le gustaba leer Entonces era muy frustrante Terminar de leer algo Y no tener con quien platicarlo Entonces fui de esta manera A empezar a comenzar a subir vídeos De reseñas en YouTube Y hay unas que por eso están muy largas Porque de plano se me iba el avión A hable y hable Y hay vídeos que yo subí Que me doy cuenta que están muy largos Y hay algunos que considero que están horribles Y los terminé bloqueando Entonces fueron vídeos que yo fui subiendo Y fui aprendiendo de mis errores Cometí muchos errores De grabar con música de fondo Porque me daba mucha pena Que incluso hasta los vecinos me escucharan hablar Entonces luego estaba solo Pero decían no Porque me van a estar escuchando Y ponía música Y la gente luego me comentaba en los vídeos Que tenía la música muy alta Entonces fueron muchos vídeos con algunos errores Pero afortunadamente todo eso ha ido mejorando Y cada vez que me hacen recomendaciones Las voy aplicando en mis vídeos Por ejemplo ya tampoco no los hago tan largos Hay veces que me excedía demasiado O la introducción también Que es una creo que de los fallos principales Al comenzar un vídeo Un canal de YouTube Que la introducción La intro la hace muy larga La hacía muy larga Me decían que era muy estresante Mis intros muy largas Entonces todo eso lo fui cambiando Dejándolas en intros cortas En empezar a introducirlos O darles la bienvenida en el vídeo Ya directo al grano Sin darle tantas vueltas Entonces hubo muchos cambios Que yo fui aprendiendo sobre la marcha En todos estos años Entonces quizás como booktuber No lleve tantos Llevo 8 años Pero me siento contento De que mi canal lleve 16 años Porque siempre estuve subiendo cosas En mi canal O sea no es un canal Que estuvo abandonado Y de repente yo lo utilicé No siempre estuve muy activo Y si dejé de ocuparlo en estas cosas Fue debido a las restricciones de YouTube Y por eso es que tuvo que ir cambiando Y evolucionando Hasta que por fin lo encaminé Hacia lo que yo quería Y lo que más hasta la fecha me gusta Que es hablar acerca de libros Y bueno amigos Contento con estos 16 años Quería hacerles saber mi felicidad De que estoy muy contento De llevar tantos años con mi canal Y espero que sean muchos más Y ya ahorita que está pues definido Que es para hablar de libros Pues yo espero igual que dentro Después de otros 8 años Ya por fin puede decir Que ahora ya son 16 Como booktuber Hasta ahorita llevo 8 años Pero espero y sean más Y bueno sin nada más que decir Ya me despido Y los dejo Ya después ya les traeré así una reseña U otro video especial Cuídense y hasta la próxima Chao